Vamos a preparar una serradura portuguesa. Lo primero que vamos a hacer es picar las galletas. Tenemos que conseguir un polvo de galletas, como veis. Lo siguiente que tenemos que hacer es montar la nata hasta que esté firme. Es importante que esté bien fría. Añadimos la leche condensada y con la ayuda de una lengua de pastelería vamos a mezclar con cuidado de que la mezcla no se baje. Mezclamos con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Y una vez que ya lo tengamos mezclado, lo tenemos listo. Vamos a montar el postre. Lo que tenemos que ir haciendo es intercalando capas de galleta con la mezcla de la crema. Podéis hacer tantas capas como queráis. Y una vez que ya lo tengamos, lo guardamos en el frigorífico y servimos bien frío.